OEA, Cuñangüera, Roma, FNRG. OEA, Cuñangüera, Roma, FNRG. ¿Y por qué decimos que estamos peor y ellos son las crisis? Porque falta educación, salud, tierra para el campesinado, así también trabajo para el pueblo en general y la violencia hacia las mujeres y las niñas ha crecido muchísimo. Por eso hoy venimos a decirles OEA, Cuñangüera, Roma, FNRG. Mujeres en formación, mujeres en la lucha, mujeres en la acción, mujeres con el pueblo, por la transformación. Se vive, se siente, mujer está presente.